... Empecé a amar al bosque. El arrullo de las palomas y el zumbido de las libélulas daban una sensación de soledad, como si el mundo entero se hubiera muerto. Cuando las hojas se movían por encima de nosotros, era como si los espíritus estuvieran hablando en voz baja de sus problemas. Un día, mientras miraba fotografías antiguas, pensé de pronto que yo era aquella niñita nacida en Texas, hija de un pintor de carteles, cuyo destino era vivir muy pocos años. Sentí un escalofrío y pensé, ¿dónde estaría yo ahora? Si no hubiera conocido a Kit, o él no hubiera matado a nadie, o mi madre no hubiera conocido a mi padre, o si no hubiera muerto. ¿Y cómo sería el hombre con quien quizá me hubiera casado? ¿Qué estará pensando en estos momentos? ¿Estará haciéndose estas mismas preguntas? ¿U otras parecidas? ¿Dónde vivirá? Pasé los días siguientes como en un sueño. A veces deseaba poder dormirme y ser transportada a algún país mágico, pero eso no ocurrió nunca. En medio del caos de aquel día, todo lo que podía oír era el tronar de los disparos, y todo lo que podía oler era la violencia en el aire. Pero ahora miro atrás y me asombro de que mis pensamientos fueran tan claros y sinceros. Aquellas dos palabras corrían por mi mente sin cesar, repitiéndose como un disco rayado. A veces Clarence me pregunta qué habría hecho si él hubiera muerto, si aquella bala hubiera ido cinco centímetros más a la izquierda. Yo siempre sonrío, como si no fuera a satisfacerle con una respuesta. Pero siempre lo hago. Le digo que hubiera querido morir, pero que la angustia y las ganas de morir habrían desaparecido como las estrellas al amanecer. Y que las cosas habrían sido muy parecidas a como son ahora. Es posible. Solo que quizá yo no habría llamado a nuestro hijo Elvis. ¡Suscríbete al canal!